¿Qué creían capos? ¿Que ya no íbamos a continuar abriendo estos? ¿Va la sorpresa de esta promoción de los Punky Shunkies? Pues no se equivocan, ya que si recordarán en pasados videos Todavía me hacían falta por conseguir un buen de Funky Punky Pero en esta ocasión nos vamos a estar enfocando Más que nada en aquellos Funky Punky a color Quédate a ver este video Este video se va a poner muy bueno capos Porque vamos a estar en búsqueda de los 3 Funky Punky que nos hacen falta Si mal no recuerdo me hace falta el Funky Punky de Dot El Funky Punky de Richie que no puedo creerlo Que a estas alturas aún me sigue haciendo falta Y el Funky Punky más complicado, el de Nuts Coméntame tú en la parte de abajito cómo vas con tu colección Porque varios de ustedes ya me estuvieron diciendo que ya la completaron Así que vamos a empezar con una tira más 2 voilá sorpresa extra Para ver cómo culminamos este videazo Vamos a ver qué onda A ver con cuántos Funky Punky nuevos podemos terminar Porque me hace falta un chorro No crean que me hace falta poquitos Me hacen falta como arriba de 20 Funky Punky Pero bueno no nos vamos a ir tan en el extremo Simplemente nos vamos a enfocar en aquellos Funky Punky a color Vamos a ver qué onda en este mega empaque de color plata Del personaje de Stinky Vamos a ver qué me va a salir aquí adentro Y ok, me sale tal cual el personaje que viene en la bolsita Y creo si mal no recuerdo que este personaje no lo tenía Creo que sí es personaje nuevo Sí, porque no recuerdo para nada que me haya salido el personaje de... Ah no, no es... No, me confundí Creía que era Stinky Pero no, es el personaje de Nuts Con razón lo había visto y como que me había sacado de onda Que tuviera la colita tan chiquita Pues vaya, andamos bastante cerca de conseguir un Nuts a color Que es la pieza más complicada Pero inclusive este nunca me había salido Así que perfecto eh Uno más que se nos une a la colección A pesar de que no sea el Nuts que todos nosotros ya queremos Que todos nosotros ya conocemos que es el Nuts de color No me quejo en lo absoluto Ya que este personaje no lo teníamos Así que perfecto Uno más que se nos une Así que voy a abrir otros Wallah Sorpresas Y si me llega a salir una color Les estaré mostrando el lote Para que ustedes mismos compren esos Wallah Sorpresas Y tengan más chances de poder conseguir y completar su colección Vamos a ver qué onda con este otro empaque A ver, ahí ya se está sumando el segundo empaque del día de hoy En esta ocasión de color naranja Vamos a ver qué personaje puede ser Y me acabo de tocar Lenny de Material Glow Epale, me tocó Ah sí, me había confundido Les iba a decir Esta colita creo que es variante Pero no Esa es la colita que ya todos nosotros conocemos Que por cierto En el Cool Kit Ya estuvieron ustedes que se trata de una variante Ya que se trata como aquel Funky Punky Que me había salido Tipo con la colita alterada Así que bastante bien Otro Funky Punky No nuevo Pero otro más que se nos une a la colección Perfecto Lo pongo por aquí A un ladito Van dos hasta el momento Vamos ahora con los terceros A ver Estos me causan una buena impresión A ver si le estamos atinando Porfa yo quiero Un Funky Punky A color Vamos a descubrir Qué tan complicado puede ser De que me esté tocando Un Funky Punky A color Y aquí tenemos El otro empaque ¿Será caso que aquí dentro Me toque otro Pinky Chunky? Ya saben ustedes Que les digo así por cura Por meramente agarrar Oh lo viste Ya me tocó Un Rich Diamond Aquí de dentro Neta No me deja de sorprender Cada vez que nos toca Un Rich Diamond Un Roof Diamond Es que estos diseños Están muy cool Y creo que me gustan más Los diseños que no están pintados No sé si estoy hablando de más Pero recuerden que próximamente Estarán saliendo De los nuevos Funky Punky Todavía estos son De los viejitos Porque ya los tenía guardados Pero en un próximo video Vamos a tratar de estar Haciendo una mega cacería De los nuevos O a la sorpresa Pero por el momento Quiero conseguir Los originales Perfecto Otro más que se nos une Hasta el momento Ninguno a color Pero aún nos quedan un buen A ver Voy a continuar con estos otros Que de hecho Aquí vemos diferentes lotes Estos que están un poquito Más oscuritos Y estos un poquito Más claros Creo que si se logra Notar la diferencia En la cámara Vamos a continuar Con los oscuros Y me acabo de tocar Otro empaque Pero en esta ocasión De color rojo Creo Ah no Ya les iba a decir Creo que ya me han tocado Los tres Pero el de color rojo No me había tocado Hasta el momento Así que crucen los dedos Para que sea Un funky funky a color Vamos vamos Es un skycat Metalizado Que vendría siendo Como su versión de oro Bastante cool Que me haya tocado Este diseño Ya que es uno de mis favoritos Pero desafortunadamente Hasta el momento No se trata de ninguna versión De los funky funky Pintados A ver Aún quedan cuatro Yo no pierdo Las respectivas esperanzas Me gusta Me late Que hasta el momento No me ha tocado Ningún funky funky repetido Vamos a ver Que onda con estos otros Y aquí está otro empaque Con el logo de Steam Que será caso Que aquí dentro Pueda llegar algo pintado Vamos El dot Que todavía no me sale El Richie Y no Es un sniffy dorado Que mala suerte Sinceramente Estamos teniendo Con los sniffy De que ya nos tocaron Un buen Pero hasta el momento Ningún funky Ya se dieron cuenta Nomás nos hace falta Un funky funky pintado Para que tengamos Todas las variaciones Uno, dos, tres, cuatro, cinco Si eh Ah no Me hace falta El de color base Ah no Este es el de color base Ah si Entonces nos hace falta Uno si mal no recuerdo Así que Vamos a ver Que onda Si nos puede tocar En este otro Yo creo que ya voy a abrir Del empaque Un poquito más clarito Así que Crucen los dedos Para que sea Un funky funky Completamente diferente Eh Vi algo morado Que pedo No existe un empaque morado Ah no es rojo Solo que con el reflejo Se había visto ahí Un poquito distorsionado Este empaque tipo morado O también las letras Así que Vamos a ver Que onda con este otro empaque Vamos a ver Chan 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 Es ok Es un stinky plateado Bastante bonito Este diseño Me gusta bastante Como se mira Y tal cual Como está en la presentación Pocas veces Lo logramos apreciar Pero está muchísimo mejor Que en su presentación original Hasta el momento Sabemos Que los funky funky Que van a venir Con variantes Son los de color Pero no sabemos nada Si esas otras versiones Que no están pintadas A color Simplemente son metalizadas O glow O a lo mejor cristal Se imaginan Que empiecen a salir Spock cristal Pues más rígidos Como los de Among Us Uta Esa neta Que rompería Aún más Sus ventas Vamos ahora Con los últimos Walla sorpresa Claritos A ver que onda A ver que viene aquí adentro Aquí está El penúltimo empaque Del día de hoy Vamos vamos Yo no quiero perder Las esperanzas Pero si lo estoy viendo Ya muy complicado Se imaginan que en el último Me logro tocar Un diseño nuevo Ok Me tocó un diseño A color Los tenemos todos En un video Cosa que jamás antes Lo habíamos apreciado Que tuviéramos Todos los diseños De los funky funky Bueno creo que son todos ¿No? Uno Son cinco Son seis Ya la neta Pero creo que son cinco Uno Dos Tres Este es metalizado Cuatro Cinco Wow Sinceramente Se miran muy bonito Todos estos funky funky Que son completamente diferentes Pero hay que descubrir Con qué sorpresa nos depara El último Walla sorpresa Será acaso Que no romperemos Con la racha Y serán puros funky Punky Diferente Vamos a descubrirlo Aquí está el empaque Súper bien Compactado Estoy bastante emocionado Por descubrir Qué diseño super cool Irá a hacer Vamos a ver Y esto Arruinó la racha Mejor ni lo hubiéramos abierto Capos Me tocó repetido Pero bueno Mínimo No nos vamos tan De mal De sabor de boca Porque el penúltimo funky funky Me tocó a color Aunque lastimosamente Este ya lo tenía Pero bueno Vamos a seguir en búsqueda De los otros funky funky Y antes que se me olvide Que quiero estar enviando saludos A las personas Que me fueron a seguir A mi cuenta de Instagram Y a mi cuenta de Facebook Para empezar A Bay Collection En verdad Muchísimas gracias Capo Porque ahí te estoy viendo Que me fui a seguir A mi cuenta de Instagram También A otro mega seguidor Es a Nuez Diego En verdad Muchísimas gracias A ustedes dos Porque su apoyo Neta Me ayudó muchísimo Para seguir trayendo Más videos Como este Y si tú mismo Quieres que te dé un saludo En un próximo video Veme a seguir A mi cuenta de Instagram Y a mi cuenta de Facebook Que de ahí mismo Estaré seleccionando A mis seguidores Para enviarlos un saludo En un próximo video Así que ya sabes Si te encantó este videazo Buscando Los Funky Punky Que nos hacen falta Pero bueno Mínimo nos despedimos Con este Richie No este Richie Es el Niffie Super bien pintado Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido capos Con esta mega vista De estos Funky Punky Que están turbo bonitos Adiós Si te crees Si te crees Es verdad Baby Won't you Let the lights Shine through For you For you For you For you For you